Noma este video en nuestro J.S.L.A.S.T. Aquí aprende, eikerá a lo ni en lo que vistele y mire a su. Apre, apre, apre. Y que lo vamos a utilizar para llegar a parte de arriba. Y que vamos a poner indicado a una suave. ¿Vale? ¿Vale? Así, indicado a una suave. ¿Vale? Indicado a una suave. si no es un poco y si venga, también nos vamos a dar un poco. Esto es muy importante, pero nos vamos a dar un poco a tiempo. Pero nos vamos a dar un poco a tiempo. Así, nos vamos a dar un poco a tiempo. Entonces, vamos a dar un poco a tiempo. A la otra vez, nos vamos a dar un poco a tiempo. Ahora, No, ya se padeguen, 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 ya se pade un saludo Si, ya tenemos un ejercicio. topo, topo, topo atiense, topo, topo atiense, topo. Paso 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 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 22. Lopati, sol. Lleva. Chau. Amén, chau. Traje almocio. Sala con el sol. Sala con los ojos. Sala con el sol. Sala, pati, ropa. Opa, pati, ropa. Chau. Chau, pati. Traje almocio. 5 3 4 5 5 6 5 7 8 9 10 10 Ahora vamos a poner en la mano de 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 la mano. Lo, lo, cono, to, to pochi yamos, say to, to pochi, lo, no, po, 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 po 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 pochi yamos, say bo, bo pochi, mo, yo, ro, ro pochi, lo, bo, cha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y Ahora vamos a ayudar, llegar a luchar en esta parte de la pierna vacilada. Vamos a dar la pierna, empanada vacilada.... Nos va a dar la pierna, vamos a dar la pierna, vamos a dar la pierna vacilada. Vamos a dar la pierna vacilada.... Adenar a las piernas, alas, a las piernas, a las piernas. Amamos a las piernas, miramos, a las piernas más pequeñas. Tó. 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 Y la otra parte de que se vea un poco más de dos. Tó. 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 Y ya está. Y ya está. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡No, no! ¡No, no! ¡Gol, no! ¡No, no! ¡Dol, no! ¡No, no! ¡Dol, go! ¡Dol, no! ¡Sia, no! ¡Dol. ¿cher Will? ¡No, no! ¡Vamos a hacerajo. ¡ agricultural studies. ¡Vamos a hacer余 electrón. ¡Gol ¡No, no! ¡No, no! ¡Cosial technologies! 2 1 5 6 6 6 7 7 8 9 8 9 Ahora te meto el piso, pos-so-lo. A la iglesia, a la choro. Un par de miliineros, ¿de qué es la cuana? La patina en el piso, la paz, la maravilla de tu mano. Amo, che, pos-so-lo. Así, yo-go-lo. Sube a la chine, yo-go-lo. Yo-go-lo. Y ya-se, la, la, la. Sete, la, la, la. La, la, la. Voy a la chine, y bien. Sa, che, la, la. Sa, la, la. Ahora te meto el piso. Sa, la, la. Sube a la piso. La, 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 la. La chine, la, la. La, la, la. Ahí está, ok. La, la, la. Sube a la chine. La, la, la. Hacemos la piso. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Sa, che, la, la. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!